El cambio eres tú Nuestra lucha Nuestro sueño Nuestro país Todos juntos por la libertad Somos más El cambio eres tú Bueno, estamos acá reunidos para compartir un tema de interés para nosotros los cubanos que vivimos acá dentro y para mí es un placer presentarles a personas tan distinguidas del movimiento Somos más que hoy nos hemos dado cita en este lugar para de una manera sencilla de una manera contextualizada compartir algunos temas que nos tocan muy de cerca en nuestra vida y bueno, quiero presentar a Lenin Miranda Mesa ella es mi esposa y también es miembro de Somos más vengo acá a mi derecha a Osvaldo Borges Bichot que es el coordinador nacional del movimiento Somos más dentro de Cuba y el que les habla Carlos Raúl Macías López yo soy el secretario de institucionalidad del movimiento Somos más también acá dentro de Cuba hemos querido reunirnos para tocar algunos temas que están siendo interesantes que están siendo polémicos y que se están hablando y se están manejando en diferentes lugares de diferentes maneras y queremos bueno, particularmente queremos hablar acerca de los derechos acerca de las libertades y vamos a estar tocando también lo concerniente a las reformas de la constitución que se están proponiendo y que se están cocinando y que se están manejando para celebrarse tengo entendido a los finales de julio van a haber algunas cosas que se van a estar que van a estar en discusión yo quiero comenzar diciendo que el tema de la libertad es un tema muy polémico ya que el concepto de libertad ha sido tratado desde los teólogos hasta los sociólogos pasando por los filósofos los economistas los políticos quiere decir que el concepto de libertad se ha ido enriqueciendo a lo largo de la historia y muchos han sido los que han tratado de definir de una manera correcta de una manera clara lo que es la libertad yo además de ser miembro de Somos Más soy cristiano también y eso quiere decir que mi concepto de libertad está muy influenciado por la teología y quiero decir que cuando Dios creó al ser humano lo dotó de ciertos derechos y lo hizo libre inicial y originalmente los derechos que el ser humano tiene se llaman precisamente derechos humanos porque son inherentes son aplicables son disfrutables en el ser humano Dios creó al ser humano con esa capacidad de tener derechos y de gozar y de disfrutar de libertad libertad felicidad derecho a la vida derecho a la prosperidad derecho a decir derecho a pensar derecho a moverse por donde desee derecho a unirse con quienes desee quiere decir que ningún gobierno ningún estado confiere derechos los derechos sencillamente son la expresión de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y simplemente los estados las leyes las constituciones lo que hacen es reconocer o ratificar esos derechos y esas libertades con que el ser humano ha sido creado esa es la perspectiva esencial desde el punto de vista teológico ahora esto es simplemente una introducción del tema que vamos a estar tratando en la noche de hoy me gustaría bueno vamos a comenzar con las damas me gustaría Arlenis que nos pudieras decir desde tu punto de vista bueno que piensas acerca de la libertad de los derechos de las reformas constitucionales en fin lo que deseas aportar yo considero que este es un tema en el que nosotros los cubanos tenemos mucha incultura y mucho mucho en alfabetismo en el sentido de las libertades y derechos puesto que nunca nos hemos preocupado mucho hasta donde podemos llegar más allá de lo que el gobierno nos ha permitido hacer de forma tal que por ejemplo hoy hacer esto esto uno puede experimentar el sector del biosismo si lo que uno está haciendo está bien o está mal delante de los ojos del gobierno cuando simplemente estamos reunidos tres personas para debatir que creemos acerca de un elemento tan insignificante o tan importante como libertad de los derechos y eso me da la medida de cuán contaminada tenemos nuestra mente o de cuánto nos han contaminado la mente en este sentido de forma tal que cuando yo hablo acerca de la verdad de mi realidad y de las cosas que me pasan en mi cotidiano la gente me dice que si estoy loca que se me van a llevar presa porque yo digo por ejemplo que si llegó un parque a las 10 de la mañana le va a abrir y no abrió y yo lo digo en Facebook la gente pues se pone nerviosa me pueden llevar presa porque yo diga que el parque no abrió su horario entonces eso te da la medida en cuán congestionada está nuestra mente en cuanto a las libertades y derechos que la gente tiene miedo hasta decir la verdad entonces me parece un tema sumamente importante a tratar con las personas que nos rodean hasta que punto entienden que hay cosas en la libertad y hasta que punto entienden que tienen derecho y que incluso tienen derecho a reclamar el derecho claro yo creo por ejemplo que en estos momentos un detalle importantísimo que está pasando en Cuba es el asunto de los cambios constitucionales que se van a hacer con respecto por ejemplo a la ley al matrimonio de las personas que practican el homosexual como se le llama igualdad de género ideología de género se le define como matrimonio igualitario matrimonio igualitario entonces vemos que después de muchos años un gobierno reunido para hacer un cambio constitucional que es un cambio de proyectos de ley de las leyes que al final nos van a amparar a nosotros y sin meternos en muchas políticas de ese tipo porque no estoy preparada para hablar de ello pero desde mi realidad y desde yo como ama de cáncer desde mi cocina yo voy analizando y digo si en Cuba se están analizando hay personas reunidas analizando si personas que son que practican el homosexualismo deben casarse o no y yo digo a cuánto a cuántas personas beneficiaría ese proyecto de ley cuántas personas van a ser beneficiadas con que esa ley se apruebe que están en todo su derecho de exigir y de pedir está bien aunque yo esté o no de acuerdo ese no es el punto si estoy o no de acuerdo con esa ley el asunto es que las personas están en su derecho de exigir esa ley pero yo me pregunto en las condiciones que está Cuba en las condiciones que está el cubano a cuántas personas beneficiaría ese proyecto de ley de matrimonio igualitario a ver si te entiendo lo que estás queriendo decir es que no que antes de plantearse esas propuestas de matrimonio igualitario ¿crees que el mismo pueblo debería comenzar a cuestionar otros tipos de libertades y derechos que de alguna manera están siendo coartados están siendo afectados por el gobierno? si estoy pensando que si bien hay un grupo de personas que está proponiendo esta ley y que las está exigiendo como es algo que los va a beneficiar yo digo yo también tengo cosas que exigir porque yo también estoy perjudicada en un montón de cosas entonces ¿por qué yo no puedo exigir aquellas cosas que a mí como por ejemplo que yo pueda hablar la que yo quiera sin que eso me traiga ningún problema solamente el pensar diferente ¿por qué el pensar diferente o tener un punto de vista político diferente al gobierno que está ahora en el mando porque eso me puede tener problemas a mí si al final cada cual es libre para pensar como quiera porque al final yo no soy una terrorista yo no le robo nada al gobierno yo no ando por ahí difamando ni diciendo mentiras o sea yo lo que digo son cosas que me pasan que son verdad y sin embargo pueden ser un peligro para mi vida entonces yo digo ¿por qué yo no puedo exigir? por ejemplo como mismo se está exigiendo este proyecto de ley ¿por qué yo no puedo exigir? bueno respete mi manera de pensar porque hasta ahora yo no soy un peligro para la sociedad ¿entiendes? entonces yo lo que digo es ¿cómo llegar allí para decir yo estoy exigiendo con la libertad con mi libertad en ese sentido ¿cómo llegar allí? yo quiero ahí agregarle algo porque bueno no está mal que el homosexual exija su derecho a que si haga un referendo y en la constitución los acepten a ellos casarse ellos exigen que se haga eso está bien yo no estoy de acuerdo con que los homosexuales se casen aunque lo respeto de hecho tengo muchos muchos amigos homosexuales y hablo con ellos con ellos y ellos saben que con ellos pueden contar para lo que sea ahora si ellos tienen el derecho de pedir que se les deje casarse el gobierno lo quiere llevar a la constitución porque aprobó su derecho porque cuando yo exijo yo como ciudadano como un ciudadano que soy claro y que tengo mi derecho igual que lo tiene como el homosexual el homosexual también es un ciudadano claro ahora yo quiero exigir que nuestro movimiento somos más sea reconocido como un partido político como es normal en cualquier país del mundo ahí estarías hablando entonces de la libertad o el derecho a la libre asociación claro ya que hablamos de libertad bueno ellos tienen su libertad y su derecho de exigir lo que están haciendo como casarse que en la ley esté establecido que ellos pueden casarse está bien el gobierno lo reconoce ahora porque cuando yo como ciudadano y nosotros todos los que pertenecemos a somos más nos reunimos con una idea política con una idea económica y queremos llevarlo también con propuestas concretas claro que un propio ciudadano pueda votar y demostrarle a los que están ahora en el poder que también están de acuerdo con nosotros y que nosotros como movimiento que somos por el momento podamos llegar a ser aprobados como un partido político y bueno y en ese momento ya cuando seamos partido político entonces ya veremos que es lo que quiere el pueblo si yo yo considero que verdaderamente la misma la misma declaración universal de los derechos humanos cuando describe a los derechos humanos para que la redundancia dice algo como que todos los derechos humanos son importantes o sea cuando en un país como Cuba el régimen prioriza ciertos derechos como por ejemplo derecho a la educación derecho a la salud pública que están considerados como derechos de segunda generación por delante de los derechos de primera generación que son libertad de expresión libertad de asociación libertad de movimiento libertad de pensamiento ahí desde mi humilde punto de vista yo creo que que poner a unos derechos por delante de otros me parece muy conveniente y también muy manipulador en Cuba eso es lo que ha estado pasando en Cuba este sistema político que ya dura 60 años casi ha estado enarbolando como conquistas del socialismo que es la ideología de la cual muchos hablan pero que también muy pocos entienden enarbolan los derechos de segunda generación en detrimento de los de primera generación y lo que estamos tratando nosotros de decir justamente es que cada cual defienda sus derechos y que haya existe un sistema legal independiente del sistema ejecutivo el sistema presidencial que que le permita al ciudadano como decía Osvaldo defender sus derechos y asociarse con quien quiera es por eso que hemos querido traer en esta en esta ocasión el tema de las libertades el tema de los derechos que entendemos que no se pueden agotar en una hora de 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 conversación es un tema muy profundo es un tema muy debatido pero es bueno es bueno que las personas que que vean esta esta transmisión entiendan que en Cuba hay personas decentes personas eh equilibradas personas coherentes que no compartimos las propuestas del régimen nosotros respetamos a lo que el régimen o a los que los simpatizantes del régimen quieran plantear pero tenemos que entender que dadas las circunstancias nosotros eh tenemos otras propuestas y como yo y como nosotros hay muchísimas personas más que que piensan así como decía Albenis eh el miedo la ignorancia la conveniencia se han puesto de acuerdo para de alguna manera impedir que el ciudadano en su legítima en su legítimo derecho puede exigir siete y determinadas libertades que le han sido obedadas durante muchísimo tiempo eh Albenis yo quería hacerte una pregunta eh ¿cómo cómo ves qué perspectiva ves tú en el momento que estamos viviendo en este momento concreto con relación a a defender los derechos y la apertura de alguna manera que ha habido con la internet con con el acceso muy limitado que los cubanos tienen eh a internet ¿sabes cómo tú crees que nos puede ayudar el acceso a internet con esta defensa de la que tú estabas hablando? eh bueno es un espacio el internet es un espacio tan abierto en el que tú te expresas sin saber muchas veces las implicaciones que pueda tener muchas veces escribimos cosas ahí y no sabemos el alcance que tiene el impacto que tiene y y yo misma que de vez en cuando escribo a veces digo no quiero ni saberlo no quiero ni saberlo porque puede ser que un día lo sepa de la peor manera este así que mientras tanto lo estoy haciendo porque ya yo voy por 43 años y yo tengo cosas que decir y yo tengo que encontrar un espacio donde decirlo o me reviento o me tengo que ir del país y no me parece que sea eso la voluntad de Dios para que yo me vaya del país sino que yo pueda aportar un grano de arena para que mi nación pueda ser diferente como siempre me gustó en la historia aquellos que marcaron su generación sí que marcaron su generación y siempre siempre lo vi como inspiración nunca sabía por qué me inspiraba o por qué me motivaba que duramos haya regresado o con un tipo de pensamiento en fin todos los seres que hemos estudiado y bastante que se estudian en la historia en la escuela siempre me inspiraron en cómo van a la patria y cómo encontraron sobre la arena y yo eso es lo que quiero hacer el internet me sirve para expresarme he oído de personas que leen lo que escribo que no es nada los dos mundos son reflexiones de una ama de casa porque es verdad que tengo una licenciatura pero en Cuba hay muchas amas de casa que son licenciadas en Cuba en Cuba es donde la ama de casa es más culta yo creo que lejos porque todo el mundo la mayoría de la gente tiene acceso a estudiar careras que después no podemos vivir de ellas por lo tanto muchas veces tenemos que renunciar a trabajar con el Estado porque realmente no nos va y nos dedicamos más a la maternidad y otras cosas pero el internet es un espacio para tú expresarte para tú decir lo que piensas donde hay gente que te lee la mayoría del cubano ni opina lo que yo he visto y bueno lo he compartido es que la mayoría del cubano que te lee no pone una opinión no comenta lo lee pero con miedo a bueno mejor lo veo ahí en la calle te lo encuentras y muy así muy muy en lo privado muy dispuesto te dicen oye yo leo lo que tú pones yo te lo acuerdo contigo yo no sé a ustedes le ha pasado pero es eso lo que pasa pero ya veo que cada la gente no le da la importancia a internet la gente ve Facebook como un muro de chismes y de chanchullos hemos tenido yo invierto tiempo mi tiempo en un poco ayudar a la gente a pensar y a darse cuenta que es una buena herramienta así que creo que mucho tiene que ver con la esclavitud de la mente que tiene el pueblo que se ve hasta en el uso de la herramienta de internet cuando tú le explicas a una gente pero miren cuando tú puedes dejar de seguir a una gente que no te guste porque diga más palabras porque lo que pone a ti no te gusta tú le puedes decir no seguirlo y tú sabes de esa persona pero por uno no vas a dejar tú de decir lo que tienes que decir entonces el proceso se hace difícil y lento porque tienes que hay tanta estrechez de mente hay tanta esclavitud de la mente hay una mente que está tan contaminada una mente que no alcanza a ver las ventajas del desarrollo mi mamá por ejemplo yo tengo un video que en algún momento publicaré que mi mamá dice que las vacaciones se pueden pasar acostadas en una cama porque al final están de vacaciones y entonces los jóvenes se quedan y dicen si nosotros tenemos que hacer algo más pero no tenemos nada que hacer pero mi mamá por supuesto su generación la pasaba jugando yaqui pero yo no es yaqui entonces que yaqui y que palito chino vamos a jugar si no hay entonces los muchachos lo que quieren es hacer otras cosas y no pueden entonces tenemos ese arrastre de otras generaciones y de otros siglos y no podemos vivir en este siglo en este momento jugando palito chino o yaqui en el piso porque son otras condiciones pero la gente no está lista para eso porque la gente le tiene miedo como ha sido algo vedado como ha sido algo prohibido de pronto tiene la herramienta es verdad que es cara es verdad que es cara bien cara que todo el mundo no la puede usar pero yo si conozco de gente que tienen cosas que decir y que tienen pues pudieran hacer más pero no lo hacen porque no le ven el significado o sea que tu consideras que de alguna manera tener la herramienta que es buena no es suficiente no creo que tiene que haber un cambio de mentalidad para poder hacer un uso de la herramienta y ya no estoy hablando ni de hacer un buen uso por lo menos de un uso de la herramienta quiero aprovechar de eso último que dijo el Lenin un ratito para preguntarte como tu crees que nosotros desde la sociedad civil desde la opinión contestataria de cierta manera podamos ayudar al cubano de a pie para que opine para que participe tenga protagonismo a la hora de expresar sus ideas a través del internet como pudieran tú decías de opinión contestataria nosotros creo que yo tú ella somos bastante contestatarios porque esto es lo que nosotros hacemos para el cubano normal que nos ve no es algo normal claro de hecho nos ven y muchos no todos pero muchos dicen tú estás loco ¿cómo vas a hacer eso? lo que vas a hacer a buscar este problema con el gobierno entonces ahí una vez más se ve el miedo ¿cómo ayudarlo a ellos a salir del miedo? a vencer el miedo compadre yo desde lo personal cada vez que me encuentro con un joven porque bueno yo soy joven tengo 24 años y mayormente de las personas que me relaciono son por personas jóvenes y les hablo los he solto en realidad la libertad siempre ha estado versus miedo y estamos adaptados a que siempre el miedo no queda la libertad la libertad nosotros la tenemos es inherente a nosotros claro ahora tú la recibes o la rechaces yo vivo en un país donde no hay libertad de muchas cosas si me pongo a mencionar la hora creo que nos llevaríamos el tiempo que vamos a estar aquí en un video son muchas ahora yo decidí un día a que yo iba a ser una persona libre o sea tú estás queriendo decir que que no haya libertad a nivel nación no significa que yo en lo personal no hay libertad de expresión yo me expreso donde sea con quien sea y en la hora y en el lugar que sea y como llegaste a ese convencimiento de pasar de abandonar el temor como bien tú decías a decir bueno voy a vencer el temor porque el temor siempre está claro obviamente como que que ocurrió en ti y me interesa saberlo porque eres joven y es muy significativo tu testimonio que pasó en ti que tú dijiste si tengo miedo si pueden haber consecuencias pueden haber represalias pero yo decido asumir esa responsabilidad asumir ese riesgo y voy a ser libre ¿qué pasó? yo creo que eso eso lleva un proceso de hecho en este momento hay muchos muchos jóvenes en ese mismo proceso que yo pasé y han pasado muchas personas porque como te decía ahorita libertad versus miedo esa pelea siempre va a estar porque yo no he dicho que yo te ni que yo he dejado de tener miedo yo en este momento puedo tener miedo pero nosotros haciendo este video puede llegar a la policía y se acabó el video y se acabó todo el mundo y para allá todo el mundo claro ahora yo decidí que mi libertad está por encima de ese miedo vamos a hacer el video lo vamos a continuar haciendo y que haga lo que quiera porque yo mi libertad no se la voy a tirar a la mano ni a ellos ni a nadie entonces yo el proceso mío más bien fue yo siempre tuve mi idea con detadaria en contra del gobierno en contra de de las cosas que veía que no estaba de acuerdo ellos en realidad siempre han tratado de inculcar el miedo el miedo no es que lo tenemos nosotros porque le tenemos miedo porque nacimos así si no 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 aquí nadie nace con miedo el miedo te lo inculca desde que eres bien pequeñito claro de hecho tus propios padres cuando tú das una opinión en la casa que tus padres pueden ver que puedes dedicarlos a ellos y a ti como niño en tu escuela porque si te marca en la escuela eso es una realidad es cierto tus propios padres te dicen mi hijo no puedes decir eso no te señales claro en la casa comes carne de rey si te preguntan en la escuela tú no comes carne de rey entonces ya tus propios padres de que tú estás bien pequeñito te van inculcando el miedo sin querer porque en realidad no es que los padres quieran buscarle miedo a los hijos pero es que quieren el bien para sus hijos y sin darse cuenta eso que nos estabas diciendo acerca del temor me hace pensar entonces en que esa es una de las cuestiones más generalizadas con respecto a a la hora de ejercer tus derechos y tus libertades y cuando tú hablas con los cubanos con tus familiares vecinos compañeros de trabajo te das cuenta que es una de las cosas más generalizadas que es el miedo y quería preguntarte a Lenny ¿cómo logras manejar este asunto del miedo juntamente con tu deseo de expresar tus derechos y tus libertades pero desde la condición de madre o sea ¿cómo tú logras teniendo tres hijos que estudian en la escuela asumir miedo temores riesgos libertades derechos democracia cambio ¿cómo lo logras? bueno primero te voy a hablar de mí ¿cómo lo voy yo para mí? ¿cómo yo supero el miedo? yo muchas veces experimento el miedo igual que con un mundo eso sería algo ya prácticamente genético pero lo he superado por medio de la verdad el creer la verdad que digo hace que yo tenga fuerzas y que tenga valor para seguir adelante porque sé que Dios respalda la verdad de forma tal que la verdad es contundente y me es suficiente y Dios está conmigo lo demás lo tengo echado a la suerte en el caso de mis hijos les enseño la verdad porque la verdad hace libre porque la verdad te hace superar los miedos y los obstáculos y además le enseño la prudencia no sé si ya hablé de prudencia o si no he hablado de prudencia pero en este caso la prudencia te ayuda a tu saber lidiar con los diferentes medios sin que tengas que sucumbir delante de ellos porque mis hijos tienen que exponerse a la escuela con todo su sistema educativo con todo su adoctrinamiento político y ideológico y ellos están más impuestos pero ellos tienen que saber lidiar con su verdad con la verdad que yo les estoy enseñando con la que enseñan en la escuela y ellos tienen que ser prudentes para saber cuándo poder hablar cuándo es mejor callarse cuándo es mejor incidir o cuándo no muy bien o sea tú consideras que desde donde primero hay que enseñar los valores es desde desde el hogar ¿qué crees de eso? sí, por supuesto lo que mis hijos van a hacer en el futuro yo no lo puedo dejar a que la escuela se lo enseñe la buena moral o todos los principios que mis hijos tengan se los tengo que enseñar yo en mi casa por ejemplo ¿qué principios tú crees que se les deberían enseñar a los hijos de la casa para prepararlos en esa mentalidad de libertad en esa mentalidad de derechos y democracia? la tolerancia por ejemplo que tanta falta hace en nuestro país donde la gente no sabe lidiar con criterios diferentes donde todo el mundo tiene que pensar igual hay un solo partido todo el mundo es comunista no no es así yo no soy comunista yo quiero pertenecer a otro partido reconocido y como no lo reconoce pues pertenece a un movimiento somos más pero me gustaría que el gobierno nos diera la libertad de tener otro partido político y de poder incluso aspirar a la presidencia ¿por qué? porque tenemos proyectos porque tenemos argumentos porque tenemos razones porque tenemos dignidad porque lo estamos haciendo de manera pacífica porque no ofendo a nadie es como por ejemplo cuando tienen puesta su camisa azul y yo le digo a mi no me gusta la azul bueno no me gusta la azul simplemente tú te pones tu camisa y yo me pongo mi blusa negra ¿entiendes? entonces para mi eso es tolerancia los otros días en mi casa y bueno ya este ejemplo me viene muy al tema en mi casa hay un televisor gracias a Dios tenemos un televisor pero yo tengo tres hijos y mis tres hijos estaban bajando por el mando todos querían tener el mando porque el televisor solo se cambia por el mando pero entonces yo tengo una niña que le gustan los documentales tengo un varón que le gusta el deporte y tengo otro más chiquito que quería ver muñequito y se formó tú sabes una cuestión ahí entre hermanos y yo los miraba desde lejos y yo decía ¿cómo se resuelve este problema? tengo que votar a los dos hijos que no alcancen a ver el programa que quieren ver lo tengo que votar lo tengo que sacar porque no van a ver ese programa van a ver el del más chiquito por ejemplo van a ver los muñequitos todo el mundo tiene que ver muñequitos y el que no quiera se tiene que ir entonces cuando yo miraba ese fenómeno en mi casa yo decía caballero así mismo está la política uno tiene el mando no afloja para los demás entonces yo con 60 años vendo muñequitos pero a mí no me gustan los muñequitos a mí me gusta el deporte entonces tampoco dejan pasar el mando y si tan siquiera digo permiso yo lo que quiero es ver el fútbol te dicen ¿por qué no te vas del país? te digo ¿por qué no te vas del país? si no me lo estás diciendo que no me gustan los muñequitos entiendes vamos a luchar vamos a de manera pacífica de manera democrática de manera poderente inteligente vamos a luchar por el mando a ver qué problema vamos a ver pero es que no nos dejan ni hacer eso entonces yo digo me tienes al lado de pie y mano porque ni tan siquiera te puedo decir compadre ya vi los muñequitos pero ya crecí ya me intermaduró y yo quiero verlo documental no lo puedo decir porque eso es un problema político entonces la situación está compleja pero mis hijos yo tengo que enseñarles que aún cuando vivan así podemos aspirar a algo mejor efectivamente creo que el conformismo ha matado a la sociedad cubana lo hemos conformado al punto de que la gente dice esto no está tan mal yo le añadiría el conformismo la conveniencia bueno para no perder ciertas cosas claro el 95% de los empleos en Cuba vienen del Estado o sea el empleador más importante de esta nación es el Estado entonces muchas personas para no perder el empleo convenientemente sucumben ante propuestas callan guardan silencio etc. Osvatito a mi me gustaría preguntarte si con respecto a este asunto de los derechos y las libertades desde el barrio desde la comunidad has visto alguna mejoría algún paso de avance algo que te que te dé esperanza para seguir luchando hacia eso de cara al futuro si yo cambio si he visto si he visto cambio desde mi punto de vista como joven que me rodeo y converso con jóvenes y con no tan jóvenes también he visto cambio pero creo que esto estos cambios han tenido que ver mucho también con la internet quizás antes de llegar la internet antes de llegar la internet muchos de los que hoy piensan de una manera en aquel entonces no lo hacía entonces consideras que la información de alguna manera tiene un protagonismo creo que es muy importante la información ya que aquí en Cuba no hay libertad de prensa y en el mundo si la hay y se ha creado la red de redes que es internet no las han tenido ocultas tantos años pero ya han tenido que soltar ya ha sido demasiado han tenido que ponerla bien cara pero te la pongo para que ya no digan bueno en Cuba no hay internet bueno si hay internet si tú la quieres la paga si no no la uses casi prohibitiva claro entonces uno economizándose y bueno voy a guardar 25 pesos para poder conectarme aunque sea 20 minutos 15 mañanas y entonces y están llegando pero bueno teniendo esos 20 minutos en esos 20 minutos yo puedo buscar información información que no tengo de grama que no tengo de juventud reverberto ¿no es lo mismo? claro porque todo dice lo mismo pero la entendemos y al final todo lo mismo porque responden a los mismos intereses claro yo yo como bueno no sé si dije si no lo voy a decir ahora yo veo el noticiero por ejemplo y yo veo que en Argentina hace dos o tres días había una huelga de los trabajadores de educación porque estaba decidiendo un alza en los salarios yo veo por ejemplo que en Nicaragua la gente se está manifestando también porque no está dando cuenta con las convenciones políticas y que siempre así la gente también estaba haciendo algún tipo de huelga y de manifestaciones y de caminatas y que si en Panamá la iglesia decidió en la toma de decisiones en cuanto al matrimonio igualitario igualitario y que la iglesia bueno hice una marcha con la iglesia y entonces cuando yo veo eso que no te hicieron yo digo bueno y porque nosotros no marchamos por nada es que acaso no hay motivo para marchar en Cuba el único motivo lo tiene que dar el gobierno primero de mayo el primero de enero o será que nosotros o tú sabes qué le pasa al cubano cuando no le gusta marchar no hay necesidad no hay necesidad para hacerlo de forma que yo lo propongo que nazca de la ciudadanía auténtica mía mi propuesta vamos a marchar y que me den la libertad para hacerlo porque me lo están poniendo en el televisor porque para nosotros marchar tenemos que esperar que yo el primero de mayo que lo convoque otra gente claro entiende porque yo no puedo convocar un grupo de mujeres por ejemplo y decir nosotros vamos a marchar porque queremos que todas las mujeres tengan el pelo rojo y no los dejan tener los vamos a marchar eso no se hace entonces yo digo será que el cubano no tiene nada por lo que va a echar o será que el cubano ha perdido ese deseo incentivo ajá de exigir de pedir sus derechos sus comunidades su bienestar lo que piensa o será que el cubano se ha conformado o será que el cubano no piensa yo creo que no porque el cubano si se queja y bastante en la calle lo que claro una cosa es el trabajo otra cosa en la calle y no podemos mostrar que es así pero hoy en día nosotros mismos hemos visto que en otros países si se hace si se hace y lo veo en el noticiero claro y entonces a nosotros en internet que en otros países en otros países si se hace entonces yo se lo muestro a otro y eso ha traído información porque hay así y aquí no entonces ya yo no estoy de acuerdo yo quiero marchar ¿por qué yo quiero marchar? bueno yo quiero marchar porque yo no quiero que enfrente de mi casa siga siendo patrimonio cultural se me está cayendo la casa encima porque ellos no quieren que yo lo derrumbe porque es patrimonio entonces me cae encima la casa me mata me destruye lo poco que puede tener uno con bastante sacrificio pero es patrimonio interesantemente el cubano que se va de acá cuando llega a Estados Unidos marcha se queja dice exige exige porque pero las condiciones están creadas en países con democracia precisamente para que un cubano que aquí vivió durante años con una mordaza con impedimentos para hacerlo llega a otro lugar donde están las condiciones creadas y con muchas facilidades se inserta en ese medio y hace uso de esos beneficios que la democracia le facilita ahora a mi lo que me gustaría es que nosotros acá seamos capaces de crear nuestros propios espacios y seamos capaces de luchar por lo que queremos yo creo firmemente que el Estado el gobierno o el desgobierno más bien este no nos va a dar espacios los sistemas dictatoriales no dan espacio cuando en países como Cuba se han logrado desde la desde la la sociedad civil desde los movimientos los partidos alternativos alguna algún beneficio han sido luchados sangreados han sido beneficios que han costado incluso vidas entonces nosotros no queremos que nos regalen nada pero sencillamente lo que nosotros estamos proponiendo es que se respeten nuestras libertades nuestros derechos derecho a disentir derecho a discrepar aunque en Cuba prácticamente es algo vedado algo prohibido por eso es que estamos hablando acá volviendo a a la pregunta que me hiciste que creo que al final no te la pude responder completa si yo he visto cambio de mentalidad en mi familia en mi barrio en mis amistades tienes esperanza si 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 yo si creo que en Cuba va a haber un cambio yo diría que ya está en marcha ya está en marcha claro pero bueno nuestro objetivo como cubano es llevarlo hacia la meta claro yo solo no lo puedo hacer ah efectivamente aunque yo vea que los demás no lo hagan yo lo voy a continuar haciendo pero yo necesito la ayuda tuya la de ella y la de todos los cubanos si si nos unimos es mejor y yo estoy de acuerdo contigo o sea yo estoy por la la primera razón de mi lucha y de mi propuesta es mi libertad ahora si en ese empeño se me quieren unir otras personas que piensan parecido a mi pues muy bien pero yo creo que haya un momento en que no podemos seguir esperando a que otro diga para nosotros decir no podemos seguir esperando a que otro hable para nosotros hablar no podemos seguir esperando a que otro proponga para nosotros proponer yo creo que eso que eso es algo que ya está gestándose es algo que ya está sembrado y que simplemente es el resultado de la realidad que nos está tocando vivir yo escribí hace algún tiempo las razones por las cuales yo pertenecía somos más y dentro de las cosas que yo comentaba yo decía que para yo ser un opositor para yo ser un disidente yo no necesito influencias externas o sea cuando digo influencias externas pero soy de influencias de otros países de otros lugares yo no necesito ni a la CIA no necesito al Pentágono no necesito que me paguen dinero para pensar como pienso basta con vivir en este país basta con tener una realidad como la que tenemos para pensar como pienso y estoy seguro que esa es la experiencia de ustedes también ahora quería a manera de ir concluyendo hacerles una pregunta porque vamos a tener otros encuentros como este vamos a tocar otros temas también pero no podemos agotar en solo casi una hora todos los temas entonces les propongo dejar para próxima ocasión otros temas que son importantes también me gustaría saber como miembros de Somos Más que Somos todos nosotros ¿qué les ha aportado Somos Más como ciudadanos? las damos primero o Dito primero como quieran bueno a mí a mí me ha aportado en el sentido de que hago un ejercicio de mi libertad de mi deseo desde lo que pienso sin que nadie me manipule ni me condicione sin que nadie me pague voluntariamente conscientemente felizmente orgullosamente orgullosamente me interesa a un movimiento que si bien es un movimiento político también aglutina a personas con un pensamiento cívico libre claro entonces me quedo con lo que me quedo con lo que me aporta y si bien no tengo aspiraciones políticas ni son políticas ni nada por el estilo pero esta condición de aglutinar personas que desde la sociedad civil quieren un cambio yo me siento muy identificada con todo su proyecto económico con todo lo que propone para mi país como los cristianos no se ponen de acuerdo y tú sabes lo que sus pensamientos van evolucionando y salen del miedo y demás pues entonces me reúno con personas afines en este proyecto para cubo y me siento feliz me siento feliz porque lo hago porque quiero muy bien como hablaba contigo quizás en una o dos ocasiones yo siempre cada vez que me hacen esta pregunta para mi que somos más siempre le digo a todo el mundo que para mi somos más creo que es lo mejor que me ha podido pasar como ciudadano somos más me ha brindado esa libertad que quizás el desgobierno de Cuba como bien tú dices nunca nos ha dado somos más me ha dado este espacio de poder dialogar conversar debatir proponer proponer muy importante proponer porque todos somos más proponemos y esto para mi creo que las palabras son pocas son pocas porque somos más aparte de ser un movimiento somos más aparte de ser un proyecto político un proyecto económico que también que también lo tenemos somos una gran familia una familia que nos respetamos una familia que nos queremos que nos ayudamos y creo que sin palabras me quedo cuando voy a hablar acerca de somos más es muy importante para mí perfecto nosotros a manera de cierre quiero decir los cristianos a la luz de la Biblia entendemos que tenemos dos ciudadanías la más importante es la ciudadanía del reino de Dios pero esta ciudadanía que es la ciudadanía espiritual no está reñida no contradice a la otra ciudadanía que es aquella que tiene que ver con nuestra posición como ciudadanos de este país a mí para mí haber conocido a Cristo como Señor como Salvador de mi vida ha sido lo más importante y lo más grande que me ha pasado haber conocido a Cristo le ha dado respuesta a mi inspiración como ciudadano del reino de los siete pero pertenecer a somos más desde hace ya cinco años me ha dado el espacio para mi condición como ciudadano de esta tierra de manera tal que es algo caído de la mano es algo que se ha que se ha complementado uno una cosa con otra y estoy muy contento y muy feliz de pertenecer a un grupo que hace propuestas coherentes funcionales buenas factibles para nuestro país invitamos a las personas a que razonen reflexiones piensen con seriedad y aquí estamos esperando para que juntos podamos construir el presente y el futuro no solo para nosotros sino también para nuestros hijos y nuestros nietos así que les agradezco mucho por esta oportunidad ha sido muy bueno y esperamos que podamos encontrar en otro momento para juntos poder seguir debatiendo y proponiendo en este espacio invitarle a a los que nos están viendo jóvenes y no tan jóvenes que Somos Más puede ayudarlos ustedes quizás a encontrar ese espacio que han estado buscando donde proponer también dialogar y conversar usted puede formar parte de Somos Más bueno un abrazo saludos gracias